Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dijo a los estudiantes de segundo de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con la relación de las plantas con el medio. ¿Y qué significa esto, profesor? Hámonos de una vez a la parte de la teoría para conocerlo. Y dice así, todos los seres vivos tienen la capacidad de relacionarse con el medio. Que lo rodean. En el caso de las plantas, no existe un sistema nervioso y su respuesta frente a los cambios ambientales son medidas por hormonas vegetales. Las respuestas son movimientos de una parte de la planta con respecto a otra. Esas son literalmente la idea principal de lo que estamos conversando. La regulación y la coordinación en las plantas. Las plantas reciben estímulos y elaboran respuestas, principalmente estímulos, gravedad, temperatura, luz, duración, intensidad y dirección. Eso es con respecto a los estímulos de la planta. Entonces, tenemos las hormonas vegetales. Como lo pueden ver en la diapositiva, tenemos allí una planta y nosotros tenemos entonces cómo esa planta está distribuida con sus hormonas vegetales. Tenemos la usina en meristemos de yemas apicales de crecimiento. Aquí está señalada la gibrelinas en meristemos apicales de tallo y raíces en hojas jóvenes y embrión, alargamiento del tallo y germinación. El etileno, como lo pueden observar también siempre está todo señaladito, en los tejidos durante la maduración estimula la maduración y senencia de las hojas. Las citoquinas o las citoquiquinas en apices de raíces y semillas en germinación, divisiones celulares. Y el ácido axístico en hojas, tallos, semillas maduras y frutos verdes. Inhibe el crecimiento de los tallos, favorece la sensencia de las hojas y el reposo estacional de las yemas. Perdón, chicos. Los movimientos de las plantas. El tropismo, el movimiento es lento, provocado por estímulos externos, fototropismo, feotropismo, raíces a favor de la gravedad, tallos en contra y gootropismo, las nastías, las nignitastías por iluminación y sismonastías por contacto. El termoperiodo es el efecto de la temperatura en germinación y floración. Segundo efecto, estratificación, germinación en condiciones de bajas temperaturas y vernalización, floración de índice por bajas temperaturas. El fotoperiodo, efectos de la luz, planta de día corto para favorecer periodo largo de la oscuridad o pocas horas de luz. Las plantas de día, la planta de día largo para florecer menos horas de oscuridad como el trébol, las plantas de día neutro, floración relacionada con duración del día, tropicales, orquídeas, más o menos, ahí tienen la... La reproducción en las plantas. La reproducción asexual en las plantas, propiamente dichas esporas, multiplicación vegetativa, células somáticas, estolones, tubérculos, bulbos, rizomas, estas son las que son por asexual, ¿ok? La multiplicación artificial en las plantas. El acodo, enterrará parcialmente una rama parecida a estolones. Esquejes, injerto. Ya ustedes más o menos han visto esto, cada vez que nosotros hacemos una siembra de una ramita o de algo así que tenga que ver con una planta asexual, ellas van a ir creciendo una al lado de la otra, igual con el injerto. Cuando cruzamos dos plantas, ellas se van a ir enlazando o por medio de sus células se unen y crece una sola planta, digamos, si es de naranja con limón, bueno, vas a ver a naranja con limón, obviamente. Si es de manzana con plátano, vas a ver a manzana con plátano y así sucesivamente. La reproducción sexual en las plantas conduce a la formación de nuevas plantas con constitución genética distinta. Las plantas tienen un ciclo diplooplonte, alternancia de dos generaciones. El esporofito, diploide, asexual y de reproductor de espora. El gametofito, diploide, asexual y reproductor de gametos. En la planta sexual, en la reproducción sexual, la polonización y la fecundación se da por viento, por los insectos y por las aves. ¿Y cómo es esto, profesor? Si nosotros nos damos cuenta en la polonización por la fecundación, mientras los vientos están, como lo pueden observar en la primera imagen que está acá, mientras que los vientos están sacudiendo las plantas, ellas van cayendo de pronto en otra planta y caen de pronto en los óvulos y fecundan una nueva planta. Igual cuando los insectos, por ejemplo, esta avipa, esta veja que está acá, agarra una parte de la planta, la lleva a otra y esa planta puede hacer que germine otra más. Y las aves también hacen lo mismo. Doble fecundación. Tras la polonización, el grano de polen germina en estigma tubo polínico. Doble fecundación, el tubo P se rompe y libera dos núcleos, gametofén, cigoto, embrión. Dos núcleos polares de gametofito femenino, núcleo triploide y endosperma. La semilla y el fruto del angioesperma tras la doble fecundación del óvulo que fecunda la semilla. La morfología del fruto, tenemos entonces el endocarpo, tenemos la que es la parte de la semilla, el mesocarpo que es la parte blanda, la semilla, como lo podemos observar. Tipos de frutos, tenemos frutos secos, frutos carnosos, los simples son los frutos carnosos, los múltiples, tenemos los complejos, en la forma del fruto interviene no solo el ovario. Ahí tenemos entonces los tipos de frutos también, ustedes conocen los frutos secos como las nueces, el maíz, el maní, perdón, y algunos otros, las almendras. Tenemos también los frutos carnosos como lo son el durazno, el nífero, la fresa y algunos otros. La diseminación de la semilla, plantas volócoras, tenemos plantas hidrócoras, plantas amenócoras y plantas socoras. La diseminación y tipos. Es la transformación de la semilla en una pequeña planta. Tenemos entonces la germinación y tipos, ¿qué es lo que hace? Una planta se transforma en una nueva con una semilla solamente. Si vamos a sembrar una semilla de perejil, o una semilla de ají, perdón, va a salir un ají, ¿verdad que sí? Entonces, epigeas salen por encima del suelo, estas son las que salen por encima del suelo. Y la hipogea permanece dentro de la cubierta y bajo el suelo. Eso son ya cuando estamos hablando de algunas verduras y algunas otras que ya hemos conocido durante las clases que ya hemos visto con anterioridad. Recordándoles que todos estos frutos y estas semillas, que obviamente acabamos de observar, cuando germinan, cuando empiezan a ser ellas, empiezan con una germinación, llegando al óvulo, luego de eso empieza la floración, de la floración empieza a caerse los pétalos, luego del pétalo viene el fruto, y así sucesivamente hasta llegar a nuestras manos, ¿ok? Está la parte del fruto, está la parte de las hortalizas, la mayor parte de estas crecen por encima de la tierra, que es la hipogea. Y las demás, bueno, ya sabemos que algunas verduras crecen por debajo de la tierra y bueno, ya conocemos algunas. Espero que haya sido de su agrado el resumen de la clase de hoy, que hayan podido comprender un poco más acerca de esto, y que bueno, que cada día sea un poco más entretenida por ustedes la clase y diversa, para que puedan aprender un poco más desde casa. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.